¿Cómo llegar a ser más visible en Linkedin? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 826. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa, un nuevo lunes. ¡Qué maravilla! Hoy estamos arrancando con un nueva semana, lunes 22 de noviembre del 2021. Ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo generamos oportunidades de negocios para crecer, ¿no es cierto? Y sobre todo en Linkedin. De hecho, por eso el tema de hoy es cómo hacer y diferentes, digamos, más ingeniosas formas de ser visibles. Este contenido es complementario a otro, pero antes de entrar en materia, pues comentarles que si deseas aprender un sistema de generación de leads calificados para tu negocio B2B, que sea constante, predecible y escalable para tu negocio, pues con las mentorías, junto conmigo lo puedes hacer. Así que cateman.com es las mentorías. Estamos trabajando en este proceso. Si eres una empresa que justamente quiere apoyar a tu sistema de ventas, a tu equipo de ventas para darle nuevas herramientas digitales que les permita justamente ir incorporando nuevos leads dentro de su esquema de trabajo, pues vale la pena las mentorías. Así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a arrancar. Entonces vamos a ver más técnicas, más tácticas. Les comentaba que este tema de la visibilidad ya lo habíamos hablado en una primera fase en el episodio 738, que es Crea Visibilidad en Linkedin, donde de manera rápida les comento. Esto ya está. Les dejo las notas del programa o si no, cateman.com slash podcast slash 738. Ya saben que así pueden acceder a cualquiera de los episodios del podcast. Y bueno, que decía primero visitar el perfil de otros, es decir, bueno, sobre todo el perfil profesional de tu público objetivo, porque eso va a generar esa curiosidad de quién está viendo mi perfil, no? Dos, compartir contenido de referentes en tu sector, si gente que a la cual tú admiras o la gente incluso referentes del sector en el cual tú quieres trabajar y que por eso lo importante. De hecho, vamos a ver gente a la o seguidores a quienes siguen tus potenciales clientes, no? Compartir contenido de estos referentes, no es cierto? Comentar las publicaciones de tus potenciales clientes, hacer una limpieza de tu red de contactos, trabajar para hacer networking. Sí, de hecho, esto también se habla en otro episodio del podcast en el 696. Cómo hacer un networking empresarial dentro de LinkedIn. Así que bueno, y esto parte de algunas de las pautas para generar visibilidad. Pero hoy vamos a ver más, no es cierto? Por ejemplo, valida a las personas a las que estás siguiendo, no necesariamente a las o puede haber cambiado esta validación porque tus intereses, tu objetivo, tu enfoque ahora es diferente. Entonces, entra a revisar a cuáles estás siguiendo y este valida. Y si es que tienes que depurar, pues hazlo, no? No, recomienda a tus clientes. Esto hará que, pues salga tu perfil y dentro de sus seguidores y que sus seguidores, perdón, lo vean, no? Lo verán. Así que de igual manera recomienda a tus proveedores. Esto también hará que tú salgas en el perfil y que tus los seguidores de ellos te vean. Sí, facilita, felicita, perdón, felicita a los ascensos, cumpleaños, nuevos logros de tus potenciales clientes. Esto es clave en tus en tus publicaciones. Los enlaces ponlos mejor en el primer comentario, no dentro de la publicación. Sí, envía mensajes personalizados por inbox. Es decir, si ya vas a tener un contacto directo, mándales esto. Utiliza siempre frases cortas. No hagas mucho texto. Esto evita vender dentro de tus artículos. Sé coherente también. Sé constante. Esto es vital. Y al menos se recomienda tener unos 30 minutos al día sobre estas nuevas prácticas, no? Entonces, algo que es y que me estoy olvidando es que cuando tú tienes ya o identificado a tu público objetivo, sí o sí que es importante que veas, bueno, ellos a quién siguen. Esto debería estar dentro de tu avatar. ¿Qué siguen? ¿Qué empresas siguen? ¿A quiénes siguen? Tú sigues también o sigue o comparte el contenido de estos referentes y esto hará que ellos también regresen a verte, sí? Así que esto, bueno, espero que haya sido de su agrado. Estas más ingeniosas formas para ser visible en LinkedIn. Recuérdate que si eres visible, tienes más opciones, ¿no es cierto? De conseguir poder conectar con tu público objetivo. Así que nada, dicho esto, que tengan un excelente, excelentísimo lunes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Recuerden, tenemos una entrevista sensacional. Vamos a hablar con el subgerente comercial de la Cooperativa Andalucía que nos va a ayudar con un poco de, digamos, educación financiera para entender cuándo deberíamos aplicar créditos de consumo o créditos microcréditos. Esto lo vamos a ver, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao.